Hablando de eso, disfrutemos de El fantasma de Canterbury, justo. Bueno, buenísimo. Me voy a poner las gafas, porque ya soy una señora mayor. Soy una vieja, señores. Así que, bueno. Señor mayor, ¿eh? Bueno, bueno, porque... ¿Ya tienes chanlentes, no? Está bien, está bien, sí, sí. Estela Peri me está amando en este momento. Vamos. En ese lugar, pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterbury. Me han ofendido mucho y nadie dio la explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto, el que creyó en la humanidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces acribillado en la ciudad. Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!